Los trastornos en el sueño han sido de los principales problemas que ha dejado el confinamiento por la contingencia sanitaria por COVID-19, de ahí que los mexiquenses han generado problemas como insomnio y somnolencia. A nivel hormonal, a nivel de tejidos, a nivel de funcionamiento de nuestro organismo, por lo cual es necesario volverlo a retomar en su característica de toda la vida. Porque esto duró año y medio. Las clases a distancia, el trabajo en casa, han propiciado que los seres humanos cambien sus hábitos y por ende sus horas de dormir, lo que también les ha generado cambios de humor, poca concentración y en casos extremos, problemas en el corazón. En la medida que yo violento más ese proceso, va a haber más significancia a la salud. Si yo respeto mis horarios de dormir, que siempre había tenido, mis problemas en la salud serán menores. Actualmente el ser humano duerme una tercera parte de su vida. Para el experto, lo ideal es dormir ocho horas por día. Al no cubrir este tiempo, el 43% de la población presenta trastornos en esta área. Ya tenemos más de 15 mil acciones. Entonces, ya hemos visto que, por ejemplo, el 63% de nuestra población deportista tiene una muy buena calidad del sueño. Hemos hecho también medición de la calidad del sueño. Otro de los males que puede provocar no dormir bien son la somnolencia diurna, roncopatía, síndrome de apnea obstructiva del sueño, narcolepsia, sonambulismo. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Claudia Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.